De ese punto, amigos, pero este es un mundo moderno muy diferente. Se firmaron los escuelas de la casa, usted no puede pegar los niños de la escuela, ahí hay derecho, le pegas a sus amigos y a la hora de llevarle nada. Al día siguiente se junta toda la comunidad y lo echan a la comunidad. Ese es uno. Dos, lo brillante de este mundo moderno es que desde el 2004 funcionan como su CEDE en nuestro país y nos da la chance, nos permite a nosotros los profesionales, los facilitadores competentes en el aula, ser competentes, que no solo hay una forma para transmitir una información a la mente infantil, que no solo hay una técnica para enseñar un contenido matemático, que podemos crear, que podemos buscar, investigar otros suelos. Hay otros suelos y de esa manera, bueno, si de esta forma el niño no aprende, voy a buscar otra forma. Si con esta o otra no funciona, hay otra forma. Hay otras formas. Problemas que solo nos enseñan a nosotros, solo nos enseñan en una forma. Y ese es el problema, por ejemplo. Dijeruna resalta en nuestro país el contenido más difícil de aprender y enseñar como las tablas de multiplicar. Pero si eso de las tablas se aprende, es cuestión de memorizarlas. El problema es que solo nos dieron esa técnica para trabajar las tablas, en su momento cuando nos tocó aprender. Solo la memorización. Cuando realmente hay otras formas, como multiplican los árabes, como multiplican los ingenieros chiles, los rusos. Hay un sinfín de juegos que hay, que sí podemos practicar y de esa manera apoyar a nuestros árabes en mi labra. Pero del CNB podemos nosotros ser creativos, nos facilitar nuestro trabajo en mi labra. Y es parte del trabajo que ha estado haciendo su servidor. Desde chiquito me fui a venir en matemáticas, bendito sea Dios. Y luego la institución de enseñanza en matemáticas actualmente a los 365 días del año. Siempre estoy en matemáticas. Me encantan las matemáticas, es mi curso favorito. Las 24 horas, las 10, siempre en matemáticas. Porque de día practico matemáticas y de noche, sumo. Me encanta.